Tío, es que aparecen sanguinarios Bah, pues si lo sé Pues si lo sé, no le... Bueno, técnicamente se ha solucionado el problema, ¿no? Eh... Hola Nos marcharemos cuando nos hayamos acabado esta provisión de cerveza gratis Nos marcharemos cuando nos hayamos acabado esta provisión de cerveza gratis Tú no hagas cosas raras y todo irá bien He vuelto a ganar No soportas la visión de tu propia sangre Ok Bueno Dios, si no hay Me alegro de que haya pasado Hola, señor Coño, James ¿Me podrías llevar a casa? Tengo miedo Claro, siento haber dicho esas cosas Vamos a llevarte a casa Gracias, señor Prometo portarme bien a partir de ahora Nos vemos Ey ¿Qué ha pasado? Me siento más segura al saber que estar cerca Mi mamá probablemente Eh... sí Busco camorristas ¿Has visto a alguien? Buenos días Hola Yo solo estoy aquí para vigilar la mercancía ¿Qué dices? ¿Se han pirado también? Le voy a preguntar a este hombre ¿Algún problema? Tranqui, tronco Vaya ¿A qué viene tanta prisa? ¿Qué? 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 He acabado, mamá Me voy a jugar con cejo Me voy a jugar con Jake Adiós, Jake Si no me voy a casa ya, mi madre me matará Hora de emborracharse No pareces un tipo duro Me estás molestando y no te con... Hora de irse Busco camorristas ¿Has visto a alguien? Ya Es que se han ido Todos los que... ¿Te apetece? ¿Qué va a ser hoy? Te puedo... A ver Lo que se dice... Es que se... No sé Es que raro Es un rato, tío Disfruta Ya no, sí, 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 no La terminal estaba llena de gente que... Que por una tontería no se van Hazme caso Sí, el propio líder Que es el... El que... Al que llamaste... Al carnicero Al carnicero Que vaya bien la caza Hostia, que movida, tío Pero sí, 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 o sea Bien, bien, no huele Pero vamos a ver ¿Ya has terminado? Qué bien A mirar una cosa Un segundito, ¿eh? A mirar una cosa A mirar una cosa A mirar una cosa Hace tres días estuvo Bueno, cosa tuya, chaval. Yo me largo, que os jodan. Hace tres días estuvo. Vale. Y cambiad las sábanas, por si acaso. ¿Para casarte antes con el que tengo mi izquierda? Y de hecho, estaban en la terminal. ¿Qué? 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 Bien. ¿Qué? Bien. ya 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 a ver no pero tampoco es Adisoni que coño tío a ver que hasta cierto punto prefiero que no haya tantas cosas o sea me la sopla hasta cierto punto lo prefiero para estar más tranquilos pero es raro de cojones es raro de cojones a ver tampoco tiene mucho drama habrá pasado cosas que no hayan agradado igual que nos ha pasado a nosotros y ya esto pasa en casi todos los servidores que de repente se pira un montón de peña y tal vale en ese aspecto no me por poco que puñetas haces andando por ahí calma solo siento curiosidad por este sitio no busco problemas la curiosidad mató al gato te dejaré entrar pero antes tendrás que hablar con Walker sígueme ah y mantente alejado de la escalinata del monumento tienen orden de disparar a cualquiera que se acerque demasiado el camino de tierra es seguro no te acerques más el monumento está fuera de los límites adelante el señor Walker está esperando date prisa tengo cosas que hacer ¿qué pasó con esos supermutantes? cuando se acercan demasiado tenemos que matarlos es estupendo para practicar el tiro así que este es el monumento a Lincoln no por mucho tiempo estoy impaciente por ver al gran emancipador convertido en un montón de escombros humeantes adelante el señor Walker está esperando vaya mira a quien tenemos aquí me llamo Leroy Walker y es probable que te estés preguntando ¿qué hacemos aquí? ¿cómo? ok es como si preparases te preparases para una garra ¿qué pintas aquí exactamente? eres un lince somos de Paradise Falls perseguimos a esclavos huidos ¿has visto alguno? tal vez ¿cuánto pagas por encontrar a esos esclavos? solo me interesa el jefe Aníbal Hamlin si das con él te pagaré 100 chapas su rastro conduce al este de Paradise Falls intentará apoderarse de este monumento así que sé que es el único lugar donde puedo encontrarlo no lo mates averigua dónde se esconde y así no tendré que esperarlo si lo encuentro a ser es el primer en saberlo perfecto no se te ocurra intentar matarlos ni capturarlos tú solo yo me ocuparé de eso ah y mantente alejado del monumento mis hombres tienen órdenes de disparar a cualquiera que se acerque demasiado tengo grandes planes para Aníbal cuando le ponga la mano encima sí, ¿verdad? pues yo tengo un gran plan también quítate de ahí, por fin pues nada déjate irlo demasiado fácil ¡no! diría que me siento mal pero no que también te voy a decir la comunidad de nosotros tuvimos mucha potra porque la comunidad de la terminal por lo que pude ver eran agresivos o sea al mejor tiro por ahí no descartaría nada que tirase por ahí la razón no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. 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 porque algo me dice que hay cosas que hablar vale, pregúntale a qué hora le merece más la pena y que sea en nuestro canal, en el de la web que así es más privado vale lo digo porque, con lo que me has dicho, no me has llegado a explicar mucho oh no he descubierto tu planta de embotellamiento, se acabó el juego mi qué, mi planta de embotellado, te refieres al sitio donde añado mi ingrediente secreto al aquapura eso no es aquapura, más te vale untarme si quieres que cierre el pico se lo dices tú o se lo digo yo, tú eliges no me lo puedo creer, aquí tengo algo bueno ¿por qué me metes a mí? ¿qué te he hecho? no hago daño a nadie venga ya, ¿cómo iban a dejar de ser necrófagos con una botella de agua? no estaba engañando a nadie se engañaban ellos solos vale, de todas formas ya he ganado bastante dinero aquí bien, tal vez sea mejor que se lo comente creo que ya sé lo que diré deseame suerte a mis fieles clientes y amigos tal vez haya exagerado un poco los beneficios de la increíble aquapura ¿está diciendo lo que creo que está diciendo? resulta que hubo una irregularidad con las botellas en vez de la aquapura habéis comprado todos agua irradiada normalita sin purificar sí, pero como sois necrófagos no os pasará nada os he estado mintiendo antes de que os cabreéis me gustaría comentaros algo amigos como estáis enfadados quizá no hayáis reparado en que todos habéis experimentado una verdadera mejora en vuestras vidas reconozco que no sea debido a las propiedades del agua mentira, todo mentira pero al creeros el poder transmutante de la increíble aquapura todos sentisteis como renacía la esperanza se ha reído de nosotros espero que me sigáis estando agradecidos devuélveme el dinero y como digo en cada transacción las ventas son definitivas se acabó, a ponerle os aseguro que no es necesaria la violencia matadlo, matad a ese cabrón embustero por aquí ¿dónde? salgamos de aquí aún quedan más como ese no con esto vale ¿qué? ¿qué? tuvo exactamente lo que se merecía pues la verdad es que sí yo tengo 400 chapas nuevas ¿quieres aquacura? ¿la prudencia es seguridad? ¿cuánto? 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 No, que baja, te tendría que meter. No te preocupes. No te preocupes. Papadabapam. Holajiu. Valej. ¡Que vaya bien la casa! ¡Que vaya bien la casa! Vas a tener mucho trabajo, ¿eh? ¿Ya has terminado? ¡Hola! Ah, vale... Te encontraré... Yo no sé de qué voy... ¿Tienes que ser muy estúpido si no sabes esconderte? Bueno... Debemos medir nuestros pasos... No sé de qué voy... No sé de qué voy... No sé de qué voy... ¿Qué vas, héroe? Te puedo... No sé de qué voy... No sé de qué voy... Vale, y si, voy a cortar a las 8, de hecho voy a cortar ya, así que pregunta a este hombre si, si puede que voy al baño y me meto y sabrán que hay una caja en mi nariz cuando hablo de ese maravilloso hombre porque no... esto si que me interesa porque mi plan para un futuro era tener el roleplay para tranquilizarme y estoy viendo ahí cosita chunga.